Vamos a dar comienzo la firma de un nuevo convenio de colaboración... ...en este caso es con el grupo F8 de Fotografía Linares... ...y la Fundación Caja Rural de Jaén. Para la Fundación Caja Rural de Jaén es un placer y una satisfacción... ...bueno, por segundo año consecutivo, firma este convenio de colaboración. Se enmarca dentro del proyecto La Rural Cultura y decir que después del seguimiento... ...que se hizo el año pasado en las distintas exposiciones que el grupo F8 de Linares hizo... ...pues nos plantearon una segunda edición y aquí estamos, muy gustosamente... ...porque creo que las cosas las están haciendo bien y la Fundación Caja Rural... ...aquello que funciona y es posible está siempre en todos los días, el día a día de Linares... ...y en todos los eventos que se van organizando. Nos acompaña su presidente, que es Jesús Cañas, y bueno, decirle que en la medida de lo posible... ...que la Fundación está ahí para lo que necesiten y esperemos que este no sea solamente el segundo año... ...sino que el año que viene podamos firmar otro convenio de colaboración... ...que muy gustosamente la Fundación atiene bien. Efectivamente, vamos a hacer una serie de exposiciones este año financiadas por Caja Rural de Jaén... ...la Fundación. Entonces, nosotros queremos agradecer exclusivamente a Patricio Lupiáñez... ...que personalmente ha apostado por la cultura en Jaén, en la provincia y en Linares en particular. Entonces, que se haya acordado de nosotros en esta segunda edición, digamos, de nuestra petición formal de financiación... ...pues es un todo un acierto y un agrado para nosotros, ¿no? Nosotros vamos a contribuir en estas cuatro exposiciones que vamos a realizar... ...que la primera se va a desarrollar el 16 de mayo, con el título La Gran Belleza... ...y en los meses de agosto, octubre y diciembre, las siguientes exposiciones... ...sobre los temas de tendencia, la abstracción urbana y relatos, ¿no? Son cuatro exposiciones que se van a desarrollar en el patio del pósito... ...y que, aparte de ellas, pues también el Grupo de Fecho, pues desarrolla otras seis exposiciones a lo largo del año, ¿no? Entonces, una vez más, reiterar nuestro agradecimiento a la Fundación Caja Rural de Jaén... ...a Patricio Lupiáñez por su apuesta personal por la cultura y por el desarrollo de la cultura en Jaén y en Linares. Y, bueno, con esto conseguimos uno de los fines de nuestra como asociación... ...que es la promoción de la fotografía en el desarrollo en el ámbito social de la realidad que nos envuelve, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.